La verdad que como vos decís, ya pasaron 10 años desde que inició todo el proyecto, que yo creo que en realidad logramos todas las cosas que conseguimos gracias a lo que fue el trabajo con esfuerzo, tanto de la comisión directiva como de... nosotros estamos organizados también con delegados acá dentro del barrio, que todo ese trabajo en conjunto y tenemos ya una metodología y una forma de trabajar que la verdad está todo coordinado y cada uno cumple su rol con mucha responsabilidad. Entonces creo que todos esos son factores que terminan siendo un poco más sencillo el logro de los objetivos. Y bueno, como te decía, llegar a los 10 años parece que fue que empezamos con esta idea o este proyecto y cuando uno mira para atrás y se ve todo el camino ruido, la verdad que bueno, a veces, viste, cada tanto repasamos en notas que... O sea, cuando hacemos notas o hay que presentar nuestro trabajo en algún proyecto, lo que sea, uno ahí enumera todas las cosas que se hicieron y es cuando uno toma dimensión de todo lo trabajado. Y como decís, ayer hicimos acá un festejo dentro del barrio para lo que fue la familia del barrio de graduados, vecinos de la zona también, se invitó a gente que por ahí tampoco vivía tan cerca, pero habitualmente concurría a las distintas actividades que hacíamos, ¿no? Después, recién ahora, después de un medio o dos años, tuvimos la posibilidad ayer de volver a hacer algo en la plaza del barrio y como bien indicás, también tuvimos la presencia del intendente Miguel Lungui, junto con otras autoridades y otras también empresas o distintas personalidades que nos estuvieron acompañando a lo largo de los 10 años, que lo habíamos invitado especialmente al evento. Así que bueno, la verdad salió todo muy lindo y muy contento. Bueno, pero a ver, decías, muchas cosas y son un barrio con empuje, son gente joven que le mete, digo, porque viven haciendo acciones, sobre todo de juntarse con los chicos, barrileteadas, corre caminata, encuentros, siempre están ahí buscando algo nuevo. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros ya, digamos, como te decía, cuando se conformó que el primer equipo de trabajo, que el objetivo primario o principal era esto de realizar el loteo, ¿no? Y todos teníamos nuestra ilusión de nuestra casa, nos fuimos dando cuenta con el correr de las primeras reuniones, o correr esas primeras reuniones, a los dos o tres años no teníamos nuestro terreno, estábamos todavía en ese camino, por cuatro o cinco años, pero ya en realidad te dabas cuenta que no nos íbamos a quedar solamente con eso. Entonces, a partir ya, no sé, hace muchos años, o sea, previo a, ya antes de conseguir los terrenos, se empezaron a gestar distintas comisiones que trabajaban en distintas cuestiones, algunas, obviamente, solidarias, cuestiones sociales, después un poco más acá, en el tiempo, también nos dedicamos a, cuando nos estamos establecidos en el barrio, buscar las actividades un poco a los vecinos, ¿no? Las distancias al centro por ahí son un poco largas y es mucho más fácil si por ahí, bueno, se consiguen hacer algunas cosas acá en el barrio. Y después también, a mí siempre me gusta destacar, dos de los programas que salieron desde acá, desde el barrio de graduados, que fue uno que es el programa de reciclado y otro de apadrinamiento, que son dos programas que, digamos, son muy reconocidos dentro de la ciudad de Tandil, porque el programa de reciclado se recicló, se replicó después en otros barrios, viste, de la ciudad, eso se hizo, se trabaja mucho en conjunto con la municipalidad y estamos, la idea es tratar de ir generando conciencia en la gente, en los vecinos, en el sector de cuidado del medio ambiente. Y el programa de apadrinamiento también, fue algo que surgió desde el seno de nuestra asociación, una idea genuina, en la cual se becan, tenemos actualmente dedicados 20 alumnos universitarios, era un poco una forma de devolver a la universidad también lo que nos dio la educación pública a nosotros, y eso se hace en conjunto con gente de la universidad, en los cuales ellos tienen un proceso de selección de los becarios, y nosotros también lo que hacemos es completar una media beca, digamos, de cada uno ya tenido de los becarios, y tenemos alumnos de todas las facultades, de todas las ciudades del UNICEN, y ya por ejemplo este programa empezó hace 7 años, y 3 de esos alumnos ya lograron recibirse, eso también, viste, bueno, la verdad que es muy gratificante. Ahora, pensando un poco a futuro, nosotros tenemos una ampliación del barrio, o sea, con ese primer loteo que hicimos de 148 terrenos, recibimos las escrituras nosotros hace 5 años más o menos, pero bueno, también nos había parecido bueno a la gente, digamos que todavía teníamos ganas de seguir laburando, ¿no?, y metiéndole, de generar un segundo loteo para que más gente tenga la posibilidad de, digamos, de incorporarse a nuestro barrio, y bueno, y tener su propia vivienda, así que se empezó ya hace 2 años a desarrollar un segundo loteo, en el cual obviamente ya están los aplicatarios designados, y esperamos en el transcurso, si Dios quiere, del año que viene, de acá a un año, año y medio, bueno, que tengamos, porque tal igual que hicimos nosotros, o sea, a través de un programa provincial, viste, lo que es la subvención y demás, entonces hay que estar en mucha coordinación con municipio, provincia, distintos, bueno, hay que hacer distintas gestiones, y digamos a futuro, y en el corto, mediano plazo, esperemos poder concretar eso también.